Hola que tal espero estén teniendo un excelente día amigos de la comunidad de cardistry hace tiempo que ya no nos veíamos lo sé lo sé bueno ya no y bueno hoy venimos con un vídeo review de la siguiente baraja las google world que bueno como ya sabrán en un post de la página que estaré dejando aquí este comentario lo escogió ya saben recuerden las dinámicas que hacemos ahí esténse al pendiente y por cierto este vídeo está siendo patrocinado por card y card y cards si amigos tuvimos que sucumbir no no es cierto como creen de hecho ya había trabajado con ellos ya bastante tiempo por cierto una página muy recomendable les dejaría acá abajo los links de su página por si los quieren contactar esta baraja yo las compré con ellos y la mayoría de las barajas de las que he hecho review las he adquirido con ellos y buenos ahora si no me embrollo más y vamos a empezar con la descripción de la caja y bueno vamos a ver qué es una caja bastante bonita vamos a ver que la base es un color vino color mate y bueno este por la parte de enfrente vamos a encontrar estos colores muy bonitos que es un color un negro brilloso y un color dorado muy bonito muy simple este símbolo es símbolo de gui holland ward que por curiosidad es un mago también es abogado pues él ha hecho muchas aportaciones a lo que es la cartomagia y bueno por la parte de atrás se ve bastante bonito es color negro con dorado con el mismo símbolo vamos a encontrar una pequeña leyenda en esta parte que dice madre en USA por este lateral vamos a encontrar el gui holland ward y por este lado play in carla cabe recalcar que esta baraja está hecha en colaboración por dan and dave y gui holland ward que por cierto estaré dejando sus páginas tanto de dan and dave y gui holland ward porque de este personaje de esta persona hay una página por la parte de arriba vamos a encontrar que sigue con estas líneas un tanto características de los laterales también y por arriba que es de esta baraja y el símbolo de gui holland ward muy bonito vamos a abrirlo y encontramos lo que es una pestaña bastante limpia no tiene nada más que decir muy normal muy normalona es corta y bueno las pestañas pequeñas vamos a encontrar que siguen este diseño en líneas color doradas y negras muy bonito la caja por dentro es color color vino y bueno vamos a dejar esto por aquí antes de entrar al análisis del deck cabe resaltar que es una baraja bastante bastante delgada de hecho en la caja la caja tiene una pequeña deformación se tiende se sume de esta parte como decirlo porque es mucho más delgada que unas bicycle si no mal recuerdo decía en la descripción de 8 a 6 este cartas menos es el grosor de esta baraja pero más sin embargo mantiene esta turgencia muy bonito y vamos a encontrar lo que es una carta doble dorso que tienen los cuatro reyes de hecho en la parte de arriba vamos a encontrar el rey de diamantes y el rey de corazones y del otro lado la misma situación el rey de picas y el rey de tréboles una carta muy hábil para los amigos que practican magia vamos a seguir con lo que es una carta doble dorso en la cual vamos a aunar un poco en el diseño de la carta vamos a ver que tiene lo último de del símbolo de google en letras doradas que de hecho brillan y por el fondo el mismo símbolo pero en color negro con un marco bastante bonito de hecho no tiene bordes y puede que sea una ventaja o desventaja dependiendo de cómo te gusten a ti las las barajas y bueno vamos a empezar por los jokers dos jokers bastante bonito de hecho son similares de hecho son iguales la palabra joker este no tiene ningún cambio en la tipografía de bueno si tiene un cambio en la tipografía de la letra disculpen y este y son exactamente los mismos se puede ver como un rombo como ese si fuera el rombo de el de la insignia de voy jolín word y se puede ver que en la mano a uno de unas épicas y se ve que está saludando a alguien tal vez sea su amigo tal vez no no sé y bueno seguimos con el análisis de la baraja vamos a encontrar unas épicas el esteas se ve que no se rompieron la cabeza al hacer esteas pues a mí en lo personal si me agrada se ve muy elegante la tipografía tiende a ser un poco más más chica en los sub índices y te encontramos la leyenda voy jolín word vamos a encontrar lo que son las picas que se encuentran no muy customizadas pero sí un poco más chicas que en una baraja normal encontramos los que es el jake la reina y el rey en un color bastante bonito un rojo vino un tanto opaco con el color negro pero lo que más le resalta es ese color no sé si alcance a ver un poco un color dorado muy bonito que es brilloso y vamos con lo que es el hacer rombo de hecho los haces los demás haces ya no cambian si se pueden fijar y bueno las de rombos igual vamos a encontrar que no están muy customizado pero se sienten ligeramente más chicos que en una bicycle y vamos a encontrar la misma situación de los reyes las reinas y los jakes que son a base de color negro y un vino y se ven bastante elegantes ya que no están bastante customizados eso me agrada bastante y ese color dorado hace que resalte mucho la carta vamos a seguir ahora con lo que son los tréboles los tréboles tampoco están bastante customizados el hacer trébol como se puede ver es chico y la misma situación con los corazones una baraja que sin duda no le metieron mucho la mano en la edición y eso se agradece mucho en la magia aunque hay aunque hay un aunque más bien los bordes si no te agradan los bordes este creo que íbamos a tener un problema pero a decir verdad sin los sin las cuatro cartas que tiene se siente bastante delgadas de hecho me debería decir que que le faltarían cartas unas cuatro cinco seis cartas si se siente bastante delgadas de hecho el corte es bastante bueno y bueno vamos a pasar a describir las primeras impresiones de esta baraja bueno prácticamente la baraja si se siente muy delgada el corte no es uno de los mejores cortes cabe resaltar si se siente bastante es algo acartonado no es muy bueno pero 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 hay un pero para hacer magia va bastante bien el diseño por la parte de atrás uno pensaría que no no ayuda bastante pero sale algo fuera de lo común bastante elegante por la parte de enfrente nos encontramos un dorso bastante normalito que se ayuda de hecho se siente muy agradable aunque no sé si soy yo pero yo ya me acostumbre a una va a sentir las 54 cartas yo yo sinceramente practico con las 54 cartas y si se siente bastante bastante delgada de hecho siento como que le queda muy muy chico a mis manos y no es por decir que la baraja sea mala o algo así sino que siento que le faltan cartas y eso puede ayudar en algunas florituras o tal vez no dije o tal vez no puede ayudar en algunas florituras o no de hecho el dorso vamos a hacer un abanico bastante bonito de hecho si se ve bastante bien vamos a hacer tratar de hacer el faro ahora sí y baja vaya que lucen bastante de hecho se ve muy bonito creo que el dorso sí sí no le restan puntos a pesar de que no tiene bordes a mí me agrada bastante para para hacer cardistry se ve bastante elegante yo creo que sería una baraja que utilizaría en ocasiones bastante especiales y la verdad la verdad es que sí a pesar de que se siente que tiene que es más delgado de que es más delgada la carta no pierde no pierde la la consistencia de la carta no se puede esperar una carta blanda blanda como que me refiero las baisicas son blandas estas no son tan blandas de hecho así sí yo esperaría que fuera más blanda pero no de hecho se siente bastante con bastante turgencia la carta y eso ayuda bastante en algunas florituras el deslizamiento no se diga va bastante bien es un deslizamiento que es un deslizamiento que se siente muy agradable en la mano no deslizan tanto pero deslizan están en el punto de hecho son nuevas como como verán son nuevas y yo siento que están en el punto o sea ni están resbalosas ni tan ni tan que se queden cortas como una baraja ya usada y bueno creo que los puntos a favor de esta baraja es el dorso a pesar de que algunos pudieran no gustarle esta como ya decía es la segunda versión de este de una colaboración de dana de y guijol en word muy bonita la primera edición también es bastante bonita color verde les dejaré aquí una imagen y bueno puntos a favor el diseño es muy bonito es algo fuera de lo de lo común no es un no es una baraja bastante con un grosor no se puede decir es bastante se siente como que le faltaron algunas cartas eso sale fuera de lo común y también la la sensación de las cartas de hecho se siente bastante bien y bueno creo que ya me estoy extendiendo mucho y bueno eso sería todo recuerden revisar a cardi ya que ellos nos patrocinaron y nos trajeron esta baraja muchas gracias por ello si te ha gustado el vídeo dale manita arriba suscríbete aquí y recuerda buscarnos por acá como comunidad de cardistry en esta página de facebook dejaré los grupos abajo también la página y bueno si te ha gustado compártelo y bueno creo que eso sería todo nos estaremos viendo más seguido y nos estamos viendo hasta la próxima